Pregunté mucho por ti, y lo supe. ¿De qué me estás hablando? De un hijo, Jacinta. De un hijo, eh. Entre tú y yo. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué quieres? ¿Puedo pasar? No, por supuesto que no. Mejor que no me acceder. Estoy preparando todo para que nunca más puedas irte. Tantas veces nos encontramos, la mandé a reparar con mi sombra. No, eso no es necesario. Quiero que ese lugar vuelva a vivir como en aquellos años. No, no, eso no es necesario, ya te lo dije. No es para mí, Jacinta. Porque me cierras todas las puertas. Tú volviste aquí por algo, déjame ayudarte. Mira, Maximiliano, yo creo que es bueno que pongamos las cosas en claro de una vez. Yo sé lo que vas a decir. ¿Por qué? ¿Por qué tratas de adivinarme? ¿Tú piensas que yo volví aquí a resucitar lo nuestro o algo así? No lo creo. Pero puede ser así. No, no va a ser así. Tú eres un hombre que tiene una familia, hijos, un prestigio de hombre público. ¿Sabes qué? Esta visita nos perjudica a los dos, a ti y a mí. Estoy dispuesto a sacrificarlo todo. No, no lo hagas, Maximiliano. Si algo de aquel amor queda vivo en ti, no me acusas. Déjame en paz. Mañana mismo mis hombres van a limpiar el terreno y la casa. Yo no voy a estar. Pídeme lo que quieras, Jacinta. Pero que me aleje de ti. Estoy preparando todo para que nunca más puedas ir. Maximiliano Montero va a salir de mi vida. Porque sí. No, 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 no.